Ya llega, se acerca, el mejor carnaval de la provincia, el gran corzo familiar de San Fernando. Venía a disfrutar el sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de febrero, desde las 19 horas, en la avenida Avellaneda. Las mejores murgas, juegos, sorteos, sorpresas e invitados especiales, en las tres noches del mayor espectáculo del verano. Con los cierres de Unión San Fernandina y su nuevo espectáculo de carrozas, música y baile. Los esperamos, la entrada es libre y gratuita. San Fernando, una ciudad que se renueva.